El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús sanando, liberando de esclavitudes y concretamente nos presenta a un hombre poseído de un espíritu inmundo, de un espíritu malo, que Jesús libera. Se quedan extrañados y se admiran porque Jesús enseña con autoridad. La autoridad de Jesús, que es luz del mundo, le viene porque lo que predica Él lo vive. También nosotros estamos llamados a ser luz del mundo y dar testimonio y con la autoridad que nos viene de Dios podemos hablar en su nombre y hablando en su nombre la gente creerá. ¿Por qué? Porque también nosotros vivimos. Pero cuando somos incoherentes, que no vivimos la fe, entonces perdemos autoridad. Jesús que dice al espíritu inmundo, sal de ahí. ¿Cuánto no tenemos que decir nosotros los cristianos en Guatemala a los corruptos, al espíritu de impunidad, al espíritu de injusticia? ¡Basta ya! Por eso estamos llamados a actuar siempre con justicia y con amor y apoyar todas las causas justas para desterrar los demonios que nos gobiernan.